Cómo activar sonido al bloquear en un iPhone 11. Si tienes un iPhone 11 y quieres que cuando bloquees tu teléfono, el teléfono suene como suenan los iPhones, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Lo primero es entrar en ajustes. Ahora que estás dentro de ajustes, tienes que bajar un poco hasta que llegues al apartado de sonidos y vibraciones. Entras dentro y ahora cuando ya estés dentro de sonidos y vibraciones, tienes que bajar y tienes que activar la opción sonido al bloquear. Simplemente le vamos a dar para activarla. Ahora, si bloqueáramos el teléfono, tendría que sonar. Si por cualquier cosa no suena, asegúrate de que no tengas el teléfono en silencio. Y así sería, así como puedes activar el sonido al bloquear en un iPhone 11.